Bueno, experimento con luz estroboscópica casera. Esta es una tira LED de 12 voltios que saqué de una tablet que la voy a alimentar con un transformador de 220 a 12 volt alterna y un ventilador decapitado, o sea, el motor y la hélice de un ventilador que lo voy a alimentar con 110 voltios y un dimmer de luz. Entonces, lo que voy a hacer es apagar la luz y prender primero la luz así y ahora voy a apagar la luz para ver qué dibujos hace la hélice. O la luz. Voy a ir regulando con el dimmer. Me parece que retrocede. Vamos a hacerlo retroceder. Ahí lo vamos a hacer adelantar. Y vamos a tratar de dejarlo quieto. A ver si puedo. Ahí parece estar quieto. Se vuelve un poquito. Es el mismo efecto. Esta vez lo puedo ver a simple vista. Ahí parecen ser varias. Bueno, es un lindo efecto. Se reducciona un poco más la velocidad.